Esta pena mía No tiene importancia Solo es la tristeza De una melodía El último ensueño De alguna fragancia Que todos se mueren Que la vida es triste Que no vendrás nunca Por más que te esperen Que ya no me quieres Como me quisiste No tiene importancia Yo soy razonable No puedo pedirte Ni amor, ni constancia Ni es mía la culpa De no ser variable Que valen mis quejas Si no las escuchas Y que mis caricias De que las dejas Quizás despreciadas Porque fueron muchas Esta pena mía Es mía Muy mía No es más que la sombra De alguna fragancia No es más que el recuerdo De una melodía Ya ves que no tiene Ninguna importancia Ninguna importancia